Hola, en este vídeo te voy a explicar qué es el orden de enlace y lo haremos de una forma sencilla, no como aparece en esta imagen que tienes aquí, que sería la manera muy estricta en la que se explica el orden de enlace según la teoría de orbitales moleculares, en la que en cursos universitarios se ve que el orden de enlace se hace por la diferencia del número de electrones que están en orbitales enlazantes menos el número de electrones que están en orbitales antienlazantes partido de dos. Pero nosotros vamos a ver un concepto más cualitativo y sencillo de esa idea de orden de enlace. Y vamos a hacerlo empezando con un ejemplo que es el ejemplo del dióxido de silicio. Si haces la molécula del SO2, el dióxido de silicio, y haces su estructura de Lewis, te queda una estructura como la que tenemos aquí, que supone que si lo dibujamos los enlaces, el azufre da un doble enlace a uno de los oxígenos, un enlace sencillo a los otros y luego si ponemos rayitas, los pares de electrones no compartidos, nos queda una estructura de esta forma. De manera que vemos que el azufre a uno de los oxígenos da un enlace doble y a otro un enlace sencillo. Pues la idea más genérica de orden de enlace, que ponemos la abreviatura OE, sería decir a cuánto enlace tocan las uniones oxígeno-azufre. Dos uniones que son iguales, pero tengo puestos tres enlaces, un doble y un sencillo. Tengo puestos tres enlaces para dos sitios en los que tengo que hacer la unión. Una unión que tengo en un lado y otra unión que tengo en el otro. ¿Cuántos enlaces puse? Tres. Para dos sitios, ¿a cuánto enlace tocan? Que sería esa idea de orden de enlace. Pues tocan a tres medios o 1,5. Y como cuestión curiosa decir que muchas veces el orden de enlaces se expresa como un número mixto y pondríamos el orden de enlace 1,1 medio. Con lo que en la realidad, y también lo sabes por el efecto de resonancia que te explico en otros vídeos, que te dejo aquí debajo en la descripción, no vamos a encontrarnos un enlace doble hacia un lado y uno sencillo hacia el otro, sino que los dos enlaces tendrán un valor un poco superior al del enlace sencillo y un poco inferior al del doble. Es decir, 1,5 enlaces para cada una de las uniones. Vamos a ver, aplicando esta misma idea, el orden de enlace en el ión nitrato. El ión nitrato es el que tenemos aquí en O3-. Vemos su estructura de Lewis. Recuerda que cuando haces la estructura de Lewis de un ión, ponemos entre corchetes y con la carga negativa puesta ahí, y vemos que hay un enlace doble y luego enlaces sencillos en las otras partes. De manera que si voy a calcular el orden de enlace, he puesto en total cuatro enlaces, uno doble y dos sencillos. Cuatro enlaces para tres sitios donde tengo que poner las uniones. Por lo tanto, cuatro tercios, que sería 1,33 o 1,1 tercio, el orden de enlace en el ión nitrato. El ión nitrito que tenemos aquí debajo, vemos la estructura de Lewis del ión nitrito. Da un enlace doble a uno de los oxígenos, el nitrógeno, y un enlace sencillo al otro. De manera que el orden de enlace, cuántos enlaces hemos puesto, en total tres, para cuántos sitios, cuántas uniones tengo que poner, dos, me queda 1,5 de orden de enlace o 1,5. Igual que antes decíamos, por el efecto de la resonancia, nos quedará que no va a haber un enlace doble y uno sencillo, sino que los dos enlaces tendrán la fuerza equivalente a enlace y medio, un poco mayor que el enlace sencillo y menor que el enlace doble. En el ión carbonato que tenemos aquí, otra vez, entre corchete y con la carga fuera, señalándola. El orden de enlace, a cuánto enlace tocan las uniones carbono-oxígeno, tengo otra vez cuatro enlaces, los dos enlaces que tengo enlace doble, un enlace sencillo y otro enlace sencillo más, cuatro enlaces, a cuántos oxígenos, cuántas uniones carbono-oxígeno tuve que poner, tres, vuelva a ser, otra vez, uno y un tercio el orden de enlace para estas uniones. Y eso es todo. Espero que esta explicación te resulte sencilla para entender el concepto de orden de enlace como a cuánto enlace tocan cada una de estas uniones. Por supuesto, en cursos posteriores tendrías que estudiarlo con más rigor aplicando la teoría de orbitales moleculares, pero espero que de momento esto te sirva para la EBAU y para tus estudios de bachirato. Hasta pronto. Tienes muchos más vídeos de estructuras de LUIS y de química en los enlaces que te dejo en el canal.